Vengan a ver que traigo yo en esta unión de notas y palabras Es la canción que me inspiró la evocación que anoche me acudaba Es voz de tango modulando en cada esquina por el que vive una emoción que no domina Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor Envuelto en la ilusión anoche lo escuché compuesta en la emoción por cosas que hay que hacer La casa en que nací, la reina y el parral, la vieja canecita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser por casa, se llama tango y nada más Esta emoción que traigo yo nació en mi voz cargada de nostalgia Siento un latir de rebelión cuando estos son sus cuerpos le dispara a saber Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases ¿Por qué anotarle un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción muy fácil es llegar al corazón Envuelto en la ilusión anoche lo escuché compuesta en la emoción por cosas de mi hacer La casa en que nací, la reina y el parral, la vieja canecita y el rosal Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad No tiene pretensión, no quiere ser por casa, se llama tango y nada más No tiene pretensión, no quiere ser por casa, se llama tango y nada más